El año 12 de abril La puerta de él, anoche se abrió La puerta de él y a mi corazón Se vino la paz, a mi corazón Se vino la paz, la cosa es que yo Hoy puedo creer, la cosa es que yo Hoy puedo creer que Jesús te salva Y sigues siendo el rey Anoche se abrió, la puerta de él Anoche se abrió, la puerta de él Y a mi corazón, se vino la paz A mi corazón, se vino la paz La cosa es que yo, hoy puedo creer La cosa es que yo, hoy puedo creer Que Jesús te salva y sigue siendo el rey No te pienses que sin Dios vas a hacer gran cosa Piénsalo bien hermano ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando el barco se te hunda? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando el barco se te hunda? Agárrate la mano de Dios, este mundo muere ya Sígueme bien, sígueme a mí No te canses, no te canses Sígueme bien, sígueme a mí No te canses, no te canses Anoche se abrió la puerta de él Anoche se abrió la puerta de él Y a mi corazón se vino la paz A mi corazón se vino la paz La cosa es que yo hoy puedo creer La cosa es que yo hoy puedo creer Que Jesús te salva y sigue siendo el rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!